Para organizar una campaña de salvamento que realmente pueda dar una respuesta a la situación actual, debe de ser un labor titánica. Y para esto, contamos con la Cruz Roja. Tenemos a Teresa Marroquín, que nos ayudará a entender en qué consiste las labores de rescate en estos momentos. Bienvenida, Teresa, y gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. No, gracias por tu tiempo y por tu labor y también por estar con las manos en la obra. De hecho, en Honduras hemos visto rescates eóricos, en mula, en lanchones, para llevar la ayuda a las familias desplazadas. ¿Cuál es la situación actualmente ahorita? Bueno, el impacto de los huracanes Eta y también Iota han causado mucha afectación en Centroamérica. Hay deslizamientos, inundaciones y desbordamiento de ríos. Cerca de cuatro millones de personas están directamente damnificadas. En Guatemala, el impacto de estos huracanes ha dejado al menos un millón de personas afectadas y muchas de ellas se encuentran en condición de alta vulnerabilidad. En este caso son las mujeres, los niños, los adultos mayores, las personas con discapacidad, las personas que viven en áreas rurales, población indígena, población que no domina el idioma español, personas con altos niveles de desnutrición aguda, con inseguridad alimentaria y socialmente excluidas. Pero con la fortaleza y con la convicción de salir adelante ante una situación que probablemente deberán enfrentar durante muchos años. Esta acción de la Cruz Roja es soportada gracias a la colaboración de miles de voluntarios que se suman al esfuerzo que desde las primeras horas del impacto de estos huracanes realiza la Cruz Roja en Centroamérica con acciones de evacuación, de rescate, de atención psicosocial y atención prehospitalaria. ¿Cómo ayudar? La Cruz Roja es la organización humanitaria más grande del mundo y trabajamos con la finalidad de llevar auxilio a las personas más afectadas. Nuestra meta es crear un plan de acción que reúna 22 millones de dólares para atender a las familias en Nicaragua, en Honduras y en Guatemala con servicios integrales de atención de medios de vida, alimentos, salud, apoyo psicosocial, suministro de agua segura y todos los elementos esenciales con los cuales su protección y su dignidad se proteja. Mil, mil gracias por toda tu ayuda, Teresa. Te lo agradecemos. Y de todos ustedes que nos ven, no se olviden de escanear esa barcode que ven en la pantalla para seguir donando y ayudando. Gracias, Teresa.